El astillero Pichini de Córdoba lanzó su flamante 17 pies, se trata de una lancha con una gran manga y un gran diseño también, tanto en su casco como en el confort de sus interiores. ¿Dónde la navegamos? En el lago San Roque, en Villa Carlos Paz. No te pierdas las imágenes. Después de haber visto y navegado en Carlos Paz esta flamante lancha concebida íntegramente en Córdoba y por profesionales argentinos, es momento de las conclusiones en las cuales empezamos como lo hacemos siempre, enumerando sus principales características. La eslora de esta embarcación es de 5 metros con 20 y su manga es de 2 metros con 45. Tiene un calado de 30 centímetros y un puntal de 1 metro con 14. El rango de potencia admisible va desde los 90 a los 150 HP con un tanque de combustible de 95 litros ubicado en crujía y una habilitación para 8 personas. Después de casi 12 meses de intenso trabajo, el astillero Pichini de Córdoba lanzó la nueva lancha de 17 pies, una embarcación con un disruptivo diseño que marca la identidad de Pichini Boats que se acerca a completar un porfolio de embarcaciones muy completo y de todas las esloras. A primera vista, esta 170 ofrece un novedoso y moderno diseño con arriesgadas líneas que le otorgan una gran personalidad. Quizás una de las más grandes innovaciones que lograron los diseñadores de Pichini es el parabrisas envolvente que no presenta marcos visibles, sino que el vidrio está pegado sobre ellos, logrando una terminación recta y un aspecto que realmente le sienta muy bien. Se destaca también en esta embarcación una muy generosa manga que llega a los 2 metros con 45, una medida muy significativa para este segmento. Esto le da una amplitud al cockpit superlativo, logrando una cómoda configuración de butaca giratoria para el timonel y un amplio sillón en la otra banda con una continuación hasta la popa. Queda un amplio espacio para los pies de los ocupantes en este sector y de esta manera prevalecen los espacios de guarda principalmente en el largo asiento de Vavor y Popa y debajo de la consola del acompañante. De serie viene equipada con una heladera conservadora que se aloja en la banda de Vavor. En la proa de gran volumen también, los diseñadores lograron un solarium con colchonetas desmontables y más espacios de guarda. La unidad que probamos en las aguas del lago San Roque estaba equipada con un fuera de borda Honda de 115 HP 4 tiempos. Es un moderno motor japonés de 4 cilindros y 2.354 centímetros cúbicos de cilindrada. Tiene un peso de 221 kilogramos y está equipado con una hélice original de paso 17 pulgadas. Además, cuenta con un sistema de control electrónico de aceleración y cambio de marcha Drive-by-Wire. Vamos a ver ahora algunos registros obtenidos con el GPS en la jornada de navegación en Carlos Paz. A 3.600 RPM navegamos a una velocidad crucero de 22 nudos. A 5.600 RPM alcanzamos una velocidad máxima de 40 nudos. El consumo estimado a velocidad crucero y dependiendo de la carga transportada y obviamente condiciones de navegación está en el orden de los 11 litros hora. Con esta potencia intermedia, la lancha tiene una muy buena actitud de navegación. Es muy dócil a todas las exigencias del timón, sale rápidamente a planeo y estructuralmente se le siente muy sólida y compacta. Concluyendo, la lancha Pichini 170 mantiene ese ADN que caracteriza y distingue al astillero de Carlos Paz. Irrumpe en un segmento muy demandado en el país y cuenta con atributos para satisfacer a los clientes más exigentes. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo. ¡Gracias! 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 Gracias.